Venerado Señor de las Aguas, tú que eres tan milagroso y tan bueno, te pedimos para que nos cuides a tu pueblo, tu provincia y el Ecuador. Ayúdanos a cumplir nuestras metas, a que nunca perdamos la senda, a llevar una vida digna y ejemplar, consolidar y llenar de amor nuestro hogar. Te pedimos por nuestros migrantes, a los que se encuentran muy lejos, que gocen de salud y trabajo digno, que no se olviden de su familia y sus raíces. Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y pecados. Señor de Girón, por eso te pido que nos perdones, nos protejas y ayudes. Venerado Señor de las Aguas, tú que eres tan milagroso y tan bueno, te pedimos para que nos cuides a tu pueblo, tu provincia y el Ecuador. Oh, 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 generado Señor Ayúdanos a cumplir nuestras metas, que nunca perdamos la senda Al llevar una vida digna y ejemplar, consolidar y llenar de amor nuestro hogar Oh, 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 generado Señor Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido, que nos perdones, nos protejas y ayudes Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido, que nos perdones, nos protejas y ayudes Que pedimos por nuestros migrantes, a los que se encuentran muy lejos Que gocen de salud y trabajo digno, que no se olviden de su familia y sus raíces Oh, 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 generado Señor Ayúdanos a cumplir nuestras metas, que nunca perdamos la senda Al llevar una vida digna y ejemplar, consolidar y llenar de amor nuestro hogar Oh, 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 generado Señor Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido, que nos perdones, nos protejas y ayudes Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido, que nos perdones, nos protejas y ayudes A ser mejores, a ser mejores, a ser mejores A ser mejores, a ser mejores, a ser mejores Mi Señor Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido, que nos perdones, nos protejas y ayudes Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y pecados Señor de Girón, por eso te pido, que nos perdones, nos protejas y ayudes Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y pecados Señor de Corner, por eso te pido, que nos perdones, nos pierdo網LER Señor de Girón, no tengo nada que ofrecerte, fuera de mis errores y деньги